Oiga, vamos a empezar con esta de Moon Age Daydream, que es una historia de David Bowie, es un documental. Le vamos a inventar cinco huevazos a este póster, no me termina de convencer, no sé qué es. ¿Es una historia documental? Sí, ¿pero de qué? ¿Vamos a presentarnos la vida o un ángulo de la vida? ¿Quieres ser el documental como...? Igual lo pude haber puesto en la sección de dedos arriba o dedos abajo, pero quieres ser el documental como diferente, como vamos a ver un aspecto de Bowie que no has visto. Pero bueno, estamos hablando del póster. ¿Qué te dice este póster? La verdad es que no, nada. Pero sí te dice, oye, esto es estrambótico, estratosférico, es multicolor, vamos a ver todas estas dimensiones de su personalidad. Cinco huevazos al póster. Bandit, precisamente sale un tráiler y un póster. Está bien, me parece que está en el género correcto el hecho de que el señor George Dudamel tenga ahí los disfraces que se va a poner a lo largo de la película. Como que te vende un poco la idea. Claramente va por un target, esto es una comedia, pero es un heist movie, entonces va a echar tres huevazos nada más. Oigan, este póster de Enola Holmes. Bueno, primero está el póster de Enola Holmes en donde ella está al frente y atrás está el típico, poner las imágenes y demás. Enola Holmes 2, la verdad es que sí se me antoja, está bien, me parece muy correcto el póster. Habla muy bien de la época, el estilo del arte. Dos huevazos nada más porque no sé de qué va, no me está diciendo en el póster quién es el villano, no lo entiendo más. No sé hasta dónde el póster tenga que decirte más de la historia, pero lo sentí que me pudo haber informado quién era el villano o algo más que no alcanzo a distinguir. Pero me pareció más interesante este otro póster en donde es como encuentra a Willy, ¿no? Entonces vemos a Enola Holmes, a ver, encuéntrenla. No les digo dónde está. Ya la encontraron, está justamente abajo de la cabina del lado izquierdo. Hay un cuate con una gorrita y abajo está ella, siguen diciendo, aquí estoy, aquí estoy. No, ahí está. Y luego el señor Sherlock Holmes, ¿dónde anda? Pues es el único que no tiene sombrero, allá atrás. Bueno, hay un mono adelante sin sombrero, un niño, pero de los hombres creo que es el único que no tiene sombrero. Entonces es el único diferente, el señor Sherlock Holmes, que no se esconde, que el señor está viendo. Entonces me pareció interesante. Entonces le vamos a echar nada más, pues cuatro huevazos por mamón. Oigan, el póster, el nuevo póster de Spider-Man sin camino a casa, The Fun Cut, ¿no? El corte divertido donde, vamos a ver, creo que 14 minutos más. Este es el póster que querían sacar, ¿eh? Desde el principio, donde ven los Spider-Man, donde pueden poner a Daredevil, al Goblin. Cero sorpresas, ahí está ya todo. Este es el póster que querían. Está increíble, nada más le vamos a echar un huevazo. Yo, por favor, porque está increíble. Tengo mil ganas de verla. Ahí viene, uno de septiembre, para subir y a ver si llegan a los 2 mil millones de dólares, que es lo que quieren. Y finalmente, la primera imagen de esta, la nueva película de Knives Out Mystery, Glass Onion. Glass Onion, donde pues vemos a todo este fantástico reparto. Oigan, está Dave Batista, Daniel Craig, Madeleine Klein, Ethan Hawke, Edward Norton, Catherine Han. Oiga, ahí también está Jada Pinkett Smith. Está Jada Pinkett Smith. En fin, que no le van a dar mucha publicidad, la tienen ahí de espaldas. Pero bueno, a mí me gusta. De entrada se ve interesantísimo con el detective que es Daniel Craig. Me gusta. Es justamente lo que uno quiere ver, este estilo de películas. ¿Quién es el culpable? Hablando, poniéndolos a todos en aviso. Los voy a investigar y yo sé que aquí está el asesino. Está increíble. Vamos a echar dos huevazos, nada más. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar el show. Ya saben, suscríbanse a todas las redes sociales. Pongan la campanita para que les avise cada vez que subo yo un video. Aquí vamos a estar regresando con todo. Vamos al podcast, al TikTok, al Instagram. Así que inscríbanse. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, dejen su like. Suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima.